Comida mexicana en Rusia. Si las únicas palabras que conoces en ruso son las que te aprendiste en aquella página de porno, Rusia ofrece una variedad de restaurantes mexicanos con los que puedes estar tranquilo que comerás lo mismo que en casa, solo que más frío. Ceviche, pozole y desde luego, tacos son algunas de las opciones que la capital de Rusia, Moscú, ofrece con gran calidad. El equipo de investigación de Ñam Ñam, compuesto por Ricardo Fadil y su pésimo sistema digestivo, le dieron a la tarea de recorrer un par de ciudades en aquel país para presentarnos la variedad de comida mexicana y para recopilar la opinión de los locales sobre la misma. ¿Puede Ricardo Fadil degustar aquellos tacos que su gordo cuerpo le exige? Veamos. ¡Bienvenidos a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza en Rusia! ¡Bienvenidos a todos detrás de este platicón! Ya conocimos un poquito, a estos pueblos los acaban de eliminar, ya conocimos un poquito sobre la comida mexicana en Rusia, pero ahora pues hay que probarla con el conocedor, con el conocido de la comida mexicana, cómo presentarlo, autor, comediante de stand-up, el gran conocedor de la garnacha, señores y señores, él es LARO MILLON! ¡LARO 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 MILLON! Pero solamente por ustedes muchachos. Desde que inició Ñam Ñam la gente estaba con ¡¿Qué haces esta copia de la ruta de la garnacha?! Y luego empezaron con ¡Cámara, ya invita a LARO MILLON! ¡Cámara, ya invita a LARO MILLON! Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo, hay que aguantarlo, y ahora sucede y ¿en p***es dónde? Fíjense nada más que tenemos de fondo la Plaza Roja. No sé qué dice, pero creo que dice ahí la Plaza Roja. Una cosa maravillosa y qué cañón que vamos a probar comida mexicana. Es correcto, eres el elemento perfecto, el mejor conocido. ¿Cuántos p***es lugares ha sido? 350, de pura comida mexicana. Pues vayamos a ver que nos encontramos en el camino. Venga. Hay un restaurante mexicano que se llama Casa Agave? Casa Agave. Casa Agave? ¿Cómo se dice Casa Agave en ruso? ¿Cómo se dice Casa Agave en ruso? ¿Qué es? ¿Cómo se dice Casa? Tom. ¿Agave Tom? No. ¿Agave Tom o Dom Agave? Casa Tom. Ok. ¿Dom Agave? ¿Dom Agave? Sí. ¿Ya? Muy bien, lo hicieron muy bien. ¡Veces! ¿Dom Agave? ¿Tienes buen español o nada de español? Sí. ¿Por qué hablan todos español? Me sorprende mucho. Bien. Muchas gracias. Después de esas rusas tan amables que nos echaron la mano sin albur, vamos a buscar comida mexicana y una corona. Vámonos. A ver si muy nalguita los de corona que tienen en todo el mundo. A ver si es cierto. A ver. A ver. A ver. Cristiano Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Cristi! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Cristi! ¿Quieres probar un hot dog antes? No, pero ¿por qué no? Este es como, se llama pito de perro. Cuando se sientan a rascarse. Cebolla. Cebolla, sí. ¡Hot dog! ¡Espasiva! 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 ¿Es bueno? Sí ¡Estas sabroso! ¡Cámara! ¡Chido de la banda! El Minion Miran Nirvana esta bueno El Pink Floyd Vamos a comprar una madrugada ¿Eres la yombo? ¿Eres la yombo? Michael Jackson John Lennon ¿Cuál quieres? ¿Es una? Puti Al una vez vamos a agarrar nosotros No le vaya a cerrar el ceñito No le cierre Señito ¿Cuál quieres? ¿La de Puti? Obvio Este hombre y el que dice Bueno, él no lo hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me corrieron ¿Ya te corrieron además? No hombre, qué atención aquí Qué atención aquí ¿Sí sabías que matruzca significa familia? No, no lo sabía Qué buen dato Lalo Villar está aquí culturizándome desde hace rato Me siento un imbécil Rusia está apoyando a Andrés Manuel Vean, ahí está No lo quieren aceptar Pero la magia del poner Hablando de Andrés Manuel Hubo un video que se viralizó Que sea como Qué tristeza como se están portando los mexicanos Un viejito ruso que es paralítico Traía una máscara de López Obrador y lo tiraron Tú te entraste ese video ¿Por qué? Era mi máscara Yo perdí esa máscara aquí en Rusia Y me taggearon así ¡Wey! ¡Mira tu máscara! Y resulta que se me cae en la celebración Y un indigente la recoge Que es el que se la pone Y ¡pum! Sale el video Y lo tiran al pobre mamá Que es el de más mexicano Un regalo para ti Te quedó mi máscara Yo me llevo matruzca de Andrés Manuel Este se vendía diciendo que es como su Polanco ¿No? Sí, para la gente guapa como su paseo a Coxpan Hemos llegado al famoísimo Casa Agave Que pues leyendo lo dice Caca árabe ¿No? Más como caca árabe Vamos a probar el caca árabe A ver qué tal Una chelita ya Sí, ¿no? Para el calor Aunque no lo parezca hace mucho calor aquí ¡Ahhh! Ya tiene su virgencito guadaluz Té de personaje ¿Quién decías que era señor? María Sabina María Sabina Bajo así Yo como sabía que veníamos a Casa Agave Tenía que estar preparado ¿No? ¿No lo sacaste esto? Me lo regalaron los mexicanos ahí En el camino Ahí está Va a estar fresco Es el lavander Ahí está Sí, me siento este Turista gringo en Cancún ¡Woo! ¡Shot tequila! ¡Shot! 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 ¿Sabías que? Dato ñam ñam extravaganza Todas las coronas del mundo salen de México ¡No! Sí O sea, agua mexicana Ingredientes mexicanos Todo sea Todo sale de nuestro país O sea, esto llegó de México A Rusia O sea, lo hacen todo en Rusia En la fábrica debe haber un traductor muy simpático Dato ñam ñam plus Ok, vamos a decir la verdad Íbamos a grabar Pero está el **** partido Este es un partido que se ve buenísimo Entonces vamos a grabar acabando el partido Sí, la verdad Sí Dios La vida se trata de esto, ¿no? Quiero que vean el menú Tacos al Pastor Se dice Tacos al Pastor No, está mal, está mal Está mal Decías tú los tacos de bistec Tiradito Tiradito No más como porque el tiradito es cosa muy Sí De playita mexicana Quiero ver su versión de Joven Un pan de Nueva York de la ruta de la garnacha, maldita sea Ok, tuvimos un problema No hay tiradito No Tuve que cambiarlo por un ceviche A ver qué tal, a ver qué tal Si, obvio este episodio lo patrocinó Corona Enchiladas 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 Le ponen pico de gallo al pastor ¿Por qué hacen eso los rusos? ¿Cuántos raros villaren le hacen este desastre? Yo así, por esto le daba un 6 ¿Esto algo de bistec con qué? Por cierto, nos habían conseguido mesa Pero el señor Ralo decidió Miren, un buen carnachero no anda comiendo Es mesa tacos Se para, como debe de ser una taquería Parado, echando el taco, platicando Para que baje más rápido Con su zarape aquí a todo Y miren, tienes que aplicar esto ¿Cómo lo haces? Ahí está Técnica de garnachero Para echar taco parado Que eso nos lo vendieron como taco de carne asada Pero más, vean Garnita, este está de chile Pimiento morrón Tiene lechuga, ¿por qué le ponen lechuga? Lalo, ¿cuándo decidiste llevar Mi amor por la comida a la pantalla? Casi 4 años, fue porque yo siento Que había un hueco muy fuerte Dentro de la comida y dentro de mi estómago Porque lo que yo quise hacer, y eso es neta Hacer videos para mí, ¿sabes? Porque yo siempre decía, ¿y aquí qué como? Y entonces yo veía la ruta del sabor Con Miguel Conde, y la neta es que Yo siempre se me entonó un montón Lo que él probaba, pero nunca me decían de comerlo ¿En qué momento dijiste? La ruta de la garnacha ahora es mi chamba Yo creo que las cosas fueron dando poco a poco Y yo agradezco a la gente que ve el video Y que hace todo ese tipo de cosas Porque pues uno lo hace con mucho amor Entonces que la gente diga, oye Está bien con tu contenido Creo que eso se valora muchísimo Realmente viviendo, viviendo en esto Vivo como año y medio No hay consecuencia estomacal No hay consecuencia estomacal Yo a veces en ñam ñam si sufro Pero a veces es como de hijo de su p*** madre Que hijo de su p*** madre Y hasta el invitado me escribe Oye no te pases de... Me cayó bien pesazo pero está sabroso Yo creo, yo creo, miren es como problemas de blancos Porque yo he comido taco de canasta De un peso afuera del estadio En 86 Y lo anu décimo, estomago de perro playero ¡Bien! La San Gila es... California ¡Botando talento perro! Mi novia es de México Novia mexicana Novia mexicana Novia mexicana Novia mexicana ¡Bien! Yo quiero una más cerveza Pero no debo, estoy haciendo ejercicio ¡Ay! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Han hecho todos los chalitas! ¡Una carguita más! Ceviche con lechuga Imagínense lo que debe pensar la gente de Sinaloa Y hay pulpo en el ceviche No sé ¿Y esto qué? ¿Cómo se llama este marisco? Ligas Estos son este... Condones usados No, esto es este... Calamar Calamar Ligas Sí, son firmos Son condones usados Sí, sí son condones usados ¿Qué tan mierda somos los mezclados Que así de tantas ganas le echan los rusos Para imitarnos Y nomás no pueden? No solamente los rusos Todo el mundo, neta Es tan mierda La comida mexicana Que dicen Hay que hacerla sin poder Y no sale El amor O sea, neta Le metemos un p*** de amor Para hacer las cosas Porque también Las cosas Así como la ruta de la garnacha Pasa tiempo Para que vaya agarrando esto Exacto, no es lo mismo echar una p*** de tortilla de harina y hacer algo Sí Así es lo que le hace Buenas tardes ¿Cómo están? Y le echa la tinita de aceite ¿De qué va a querer? Que hasta te emp***as, ¿no? Sí, señora Le pedí hace 6 años Ni que sabía Acabo de ver que eso venía servido así No es regular que sirvamos cosas así Y mira Y tiene salmón Es salmón Pensé que era como camote No era salmón No sé qué era Hasta te lloró el ojito Hasta te lloró el ojito A ver, voy por solidaridad Dale ¿Verdad que sí? Calificación al taco de bistec Cuatro ¡Cuatro! ¡Madre santa! Oficialmente la calificación más baja que ha habido en eso Ceviche Esta cosa que no sé que sea camote, papaya Es la peor que comíamos No m**** Nunca había sufrido, no mía mía ¡Nunca! ¿Qué es esto? Es con la enchilada No es un burrito gigante ¿Quién les dijo eso? Vean ¿Qué trae? Trae pollo Pollo en cuadritos Muy poco pollo Queso Maíz No, ey Sabe dulce Muy dulce Sabe muy dulce No sentí pollo A ver, vamos a preparar como ellos creentes O sea, alguien viene aquí y dice como Ah, es mexicano Es mexicano Es mexicano Es mexicano Es mexicano Pico de gallo Pico de gallo Pico de gallo Pico de gallo Nos están perdiendo del amigo colombiano ¿Cómo es? Pico de gallo Ah, pico de gallo No, pues ya mejor las broche Pico de gallo Es suficiente de comida mexicana en Rusia ¿Cuánto le has olvidado de hacer la enchilada? No Yo le doy tres ¿Sabes qué? Sabe bien difícil el ranch con guacamole con el pico de gallo Y con el crudo Mira Esto si es mexicano y saben qué? Sabe exactamente igual en todos lados Eso es lo bueno ¿Ese es bueno? El mínimo Tienes un libro Admiro un **** tu libro Marco Beteta se queda **** O sea Respeto señor Beteta ¿Cómo decidiste empezar? O sea, un día dijiste Voy a hacer la ruta de la rancha en el libro Voy a hacer una guía gastronómica En realidad la guía y el libro fue planeado por la editorial Selector Que me dio la idea y me dijo Oye, ¿cómo ves si lo armamos? Porque mi idea es que este año sale la aplicación Entonces la aplicación ya va a estar ahí Se tiene que armar esta ruta de la garnacha Primero me dijeron Oye, ¿sabes qué? Vamos a armar un libro Porque la gente cuando viaja Siempre trae un libro Entonces está más chido que tú lo puedas traer El libro No estoy aquí haciendo la parolada Es un gran libro de referencia Es un libro de consulta Hasta donde quieres llevar la ruta Yo no es que quiera yo llevar la ruta Para mí lo importante es que la comida mexicana Sea valorizada Y sea natural Que sea realmente realmente Que nos sintamos orgullosos nosotros Y de ahí toda la gente diga **** Que veo japonés diciendo Quiero ir a comer allá por aquí Eso para mí es lo principal No la ruta Sino que la comida mexicana sea Lo más perro que exista en todos lados En Rusia En Rusia De que empezaste a cerrar la ruta de la garnacha A que cayeron los millones de vios ¿Cuánto tiempo pasó? Dos años Dos años Dos años de persistencia De **** Pongarle duro El señor Pillar y yo No nos despedimos Porque pues nos quedamos aquí Esto es un bar que está lleno de mexicanos Ahí se escucha el celito lindo Los que no son mexicanos Le están echando vela Hasta va a parecer mexicanos Entonces pues Aquí nos quedaremos Disfrutando Gracias Corona por patrocinar este viaje Para este episodio Y nos quedamos aquí echando la chevechita Miren Y esperen el próximo video Suscríbanse al canal Va a haber muchas cosas bastante chidas Y también vayan a la ruta de la garnacha Porque va a haber video con Richie Próximamente En un lugar underground Miren Chulo Y este hombre es el que tiene las verdaderas recomendaciones Yo solo trago en lugares que me gustan Este hombre es el que trae el conocimiento **** Oigan pero Ustedes se dieron cuenta Y yo también desde el primer momento ¿Qué te pasó en la nariz? ¿Para qué? Ya Ok, nos llevaron a una fiesta Con Juca Amigo Pueden ver su programa de sushi Y Juca abraza fuerte Es lo que hace De repente llega y te hace como ¡Carmen! Y me abrazó tan fuerte que no Yo le aguante y No me pegó ningún ruso Solo quiero aclarar Porque esta el maldito chingo Y que me pegó un ruso No me pegó un ruso Yo no peleo con gente Ahora no saben Y a la gente ¿Para qué? A la gente ¿Para qué? Trabajando Gracias.